Mi Melis en el Lobo, mi nombre es David Vallejo Y mi compa es el Tostado, Adrián Losa el García Pa' lo que usted me mande, 25 horas al día Para un chingón hay remedio, un cocho al azul y listo Con mi 38 super, yo le doy gusto al gusto Y si alguien se pone al pedo, pues se vuelve un difunto Gracias